4 Venga 5 6 7 8 9 9 10 10 11 14 15 15 16 15 15 16 16 16 17 Y aunque tenga una cariñata, no te cuente que voy con él Tampoco te iré más loco, pero el tiempo no lo quiere ¡Agarra! ¡La palpa, la palpa! ¡Va! 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 Te calla, paso a pasito, no lo lleves tanto a dejar Te calla, poco a poquito, no lo puedes saber Te calla, paso a pasito, no lo lleves tanto a dejar Te calla, poco a poquito, no lo puedes saber ¡Va! ¡Esa es la cumpleaños, la fuma! ¡No para, no para! Te calla, paso a pasito, no lo lleves tanto a dejar Te calla, poco a poquito, no lo puedes saber Te calla, paso a pasito, no lo lleves tanto a dejar Te calla, poco a poquito, no lo puedes saber Te calla, poco aicked la media Te calla, poco a poquito, no lo lleves tanto a dejar Te calla, tanto a poquito, no lo lleves tanto a dejar